El Noticiero 90 Minutos Estaban en ese lugar las autoridades y la ciudadanía muy preocupadas porque ya es muy reiterativo este tipo de acción delincuencial. Y inauguren su nueva sala de urgencias muy renovada y también para la población de la zona y de toda la ciudad. Gracias Katherine, también buena jornada para usted. Espera ampliación también en www.90minutos.co y a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Noticiero 90 Minutos y en Twitter, arroba Noti 90 Minutos. Finalizamos este balance informativo con Carlos Plaza porque América viaja hoy a Estados Unidos. Carlos, buenos días. Buenos días Julián. Sí, viaja sobre las 11 de la mañana. En Colombia va una primera parte del grupo a jugar en el Fort Lauderdale con River Plate. El sábado 6 de la tarde era colombiana, partido que se vendrá por televisión. Y en el tema nacional que tiene al pueblo colombiano feliz con el triunfo 2-0 ante San Pablo. Gracias Carlos. También son bastantes los vallecaucanos que van a ser parte de la selección Colombia de patinaje que estará en el próximo mundial en China. Como lo ven, nosotros ya nos estamos preparando para llevarles a ustedes la más completa información del suroccidente colombiano. Desde aquí, desde las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, les llevamos a ustedes el Noticiero 90 Minutos. El noticiero regional más visto en Colombia.